el concepto de codificador de prioridades se considera únicamente el bit más significativo ¿de acuerdo? ¿cuál es el bit más significativo de estas cuatro entradas? D sub 3 si D sub 3 está en 1 ¿cuántas otras entradas tenemos? no, las entradas ahí están no es que D sub 3 por estar en 1 las demás desaparecen siguen estando y usted puede seguir alterándolas pero no se toman en cuenta ese es el concepto no se toman en cuenta el hecho de que no se toman en cuenta es que D sub 3 por estar en 1 las otras usted se puede volver loco activándolas y desactivándolas no generan ningún efecto en el 7 segmentos porque siguen mostrando un 3 es eso y el hecho que yo le pregunté a Nicole ¿cuántas combinaciones es? las otras entradas son 3 ¿lo ves? 2 a la 3 es 8 estas otras 3 entradas tienen 8 combinaciones distintas estando de 3 en 1 las otras 3 entradas pueden tener 8 combinaciones distintas que el resultado es el mismo esa es la pregunta la respuesta es ¿me explico? perfecto ok entonces si hubiera un D4 tal como menciona el compañero Gabriel que qué dicha que vino hoy eso nos ocuparíamos una salida más estimada Valeria que aquí mostraría esto y yo le preguntaría al primer Gabriel de la lista ¿cuáles otras combinaciones? combinaciones ¿cuántas combinaciones con D4 en 1 nos da un 4 a la salida? 16 sí eso eso es a lo que corresponde el el concepto www.radgerat.es